Amigos de Béisbol con Todo, aquí me encuentro con el manager de las Águilas del Zulia, Lipso Nava y que recientemente también fue elegido como el manager del año. Bienvenido Lipso a Béisbol con Todo y felicitaciones por ese pase a la gran final. Gracias, gracias por la oportunidad y por el espacio y muchas gracias a la fanaticada, a todos los medios que apoyaron mi gestión y bueno, estamos en una gran final después de 17 años de sequía. 17 años de sequía, que un conjunto de las Águilas del Zulia que ha sufrido varias reestructuraciones dentro de la gerencia de los jugadores y todo eso, ¿cómo supiste manejar en esta temporada donde todas las cosas se le dieron para las Águilas del Zulia? Un buen picheo, una ofensiva bastante cronometrada, ¿no? Sí, mira, todo es parte de una gran labor, tanto gerencia, cuerpo técnico, peloteros y tú lo nombraste, una reestructuración, un proceso largo de buscar esas piezas para que esta maquinaria pudiese funcionar. No es nada más estas personas, son un grupo de verdad que se abocaron a esto y gracias a Dios las cosas salieron bien. Un grupo bastante aguerrido, una ofensiva bastante blindada, ¿no? Y el picheo que también estuvo a la altura durante la temporada 2016-17 de la pelota venezolana. ¿Algún plan que vayas a presentar en esta serie final ante Cardenales del Área que se perfila bastante pareja, no? Sí, seguimos con el mismo plan, jugar nuestra pelota pequeña, saber ejecutar picheos, saber que nuestra defensa tiene que ser inmaculada, parar lo que es ese running game de ellos, corrido de bases ya que son muy agresivos y jugar nuestra pelota. Ejecutar ese toquebola, ese mover corredores, esa ha sido la clave fundamental que ha permitido que Águilas llegue a estas instancias. 16 años de experiencia como pelotero en la pelota venezolana, 7 en grandes ligas, jugado en liga independiente, liga mexicana. Ahora, ¿cómo se siente estar del otro lado, no? Al manto de un conjunto de las Águilas del Sur en tu primera experiencia con el Club de Tus Amores, por decirlo así. Primera experiencia, espero que no sea la última y de verdad que Dios me da la oportunidad de lo que es vivir, conformar esta maquinaria, estar al lado de un selecto grupo de técnicos zulianos y la herencia tiene mucho que ver en esto y de verdad muchas gracias en eso. Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando, puliendo herramientas, tanto acá en mi país Venezuela y en el exterior. Háblanos un poco también, unas Águilas del Zulia, bueno, 17 años sin ganar un título, ¿cómo ha sido el recibimiento allá de la afición zuliana que están bastante esperando esa sexa corona, no? Mira, agradecido por la fanaticada zuliana, tan exigente, de verdad, muy exigente, muy crítica, pero entendible porque pasaron 17 años para que esto se hiciera realidad y el apoyo fue bárbaro porque ver un estadio Luis Aparicio con 20.000 y algo de almas ahí, gritando la consigna del equipo, de verdad que es un momento vivido, soñado y gracias a Dios por eso. Has tenido muchos logros como pelotero, pero te falta, ¿no? Esa corona hay que hacerlo con las Águilas del Zulia, una meta que tengas para esta final ante los Cardenales del ARA. Nada de ganar, ganar la corona, sabemos el nivel de compromiso que tenemos, esa consigna hay que seguirla llevando y sabemos que este rival no es nada fácil, así que tenemos que jugar nuestra pelota y no dejar que las emociones puedan manejarlas a nosotros. El crecimiento del conjunto rapaz, este conjunto zuliano, ¿cómo lo has visto durante los últimos años? Grande, inmenso, tenemos, bueno, ahí en la pliga de desarrollo muchos peloteros que pudiesen ayudarnos tanto a corto como a largo plazo y es momento para decir que ellos también son parte fundamental de esto. Ahora para finalizar, Lixo, un mensaje a toda la fanaticada de las Águilas del Zulia que están pendientes, bien pendientes de esta participación del conjunto rapaz en esta temporada 2016-2017. Más del saludo cordial siempre a la fanaticada de las Águilas y al de Cardenales del ARA, al de nuestra pelota de béisbol profesional que independientemente de los problemas económicos que estamos viviendo actualmente, de verdad, muchísimas gracias por apoyar nuestra pelota porque estas son nuestras grandes ligas y de verdad que ustedes son parte fundamental de este crecimiento de la pelota venezolana. Muchísimas gracias, Lixo, Nava, manager del año que actualmente se encuentra disputando la final con las Águilas del Zulia en busca de esa sexta corona en la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. Lixo ¡Gracias!